Vamos a platicar de esos productos orgánicos que están surgiendo en nuestra ciudad, esos pequeños negocios. Esta mañana nos acompaña José María Preciado, don Chema. Bienvenido. ¿Qué le puedo decir, don Chema? Sí, pues así me dice. Ah, bueno, primero preguntarle antes. Don Chema, bienvenido. Gracias. ¿Y qué pasa con esos negocios? ¿Lo orgánico está de moda? ¿O es una necesidad o qué es lo orgánico? Mira, definitivamente esto está unando dos cosas. Una, todo mundo o mucha gente está sacando una mesita a la puerta de su casa, ¿verdad? Y está vendiendo papaya picada, jugos, etcétera, etcétera. O sea, todo mundo se está inventando una economía, ¿verdad? Entonces, pero se están yendo mucho hacia lo que es productos orgánicos. Por una sencilla razón, estamos regresando a querer tener salud. Entonces, ante eso ha proliferado muchísimo, muchísimo negocio pequeño, muy consolidado, con mucho talento, relacionado con productos orgánicos. Entonces, tú sabes que por lo menos hay unos 20, 30 tianguis. Yo no les llamo tianguis, les llamo expos, ¿verdad? De todo lo que son productos orgánicos. Ahí vas a encontrar que están haciendo, por ejemplo, una serie de aderezos. México tiene variedad inmensa de especias, variedades muy grandes de chiles, por ejemplo, y cada uno le da un sabor diferente a un aderezo, o a un guisado, o a un alimento, etcétera. Además de que se les está buscando no únicamente el sabor, por así decirlo, sino todas las virtudes alimenticias y nutricionales que tienen esos ingredientes. Esas personas que se dedican a estos negocios, ¿le tienen que investigar y después prueba y error en mezclar ciertos ingredientes? ¿Cómo le están haciendo? Le están haciendo, eso es lo admirable, lo están haciendo con muchísimo talento, con mucho talento. Casi todos están recuperando, por así decirlo. Es que mi abuela hacía una salsa de cacahuate, riquísima, sí, así, así. Lo empiezan a experimentar, lo empiezan a producir, la gente lo empieza a buscar, y entonces dan inicio, vamos a decir, a una iniciativa de negocio, de micronegocio. Le ponen una cara bonita, un empaque bonito. Sí. Y es algo gourmet. Exactamente, exactamente, sí. Que tienen un costo y una calidad buena. Obviamente, sí. Precisamente no hace mucho comenzó a proliferar aquí en Guadalajara escuelas gourmet. Y entonces yo entrevistando a algunos de los directores, preguntándoles, oye, ¿por qué tanta escuela gourmet? Le digo, ¿nos quieren traer la cocina de la India, de Argentina, de dónde? Y me dicen, no, dice, la tendencia ahorita gourmet, o de la cocina, antes de llamarlo gourmet, son tres capítulos. La retro, o sea, cómo se cocinaba antes, la, ¿cómo se llama? La de iniciativa, por así decirlo, la de inventiva, y la de autor. Entonces, la retro, pues todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? De verdad, este, oye, el arroz no lo haces como el de mi abuelita, bueno, la retro, como lo hacía. Número dos, la de inventiva, la de innovación. ¿Qué pasa? Que antes te decían, no, que lleva cúrcuma y lleva no sé qué, sí, pero la cúrcuma la tienen en la India. Pero ahorita la tienes a la vuelta de la esquina. Entonces, lo puedes maniobrar ese tipo de platillos. Y el punto que viene, que es el de autor, pues es lo mismo, ¿no? Empiezas a hacer una serie de innovaciones, de mezclas, de ocurrencias, pues no ocurrencias, sino que lo reflexionas, ¿verdad? Y lo registras. Pues si quieres registrarlo, pero ya... Para que después, ¿qué tal si ese negocio se hace más grande y tú no lo registraste cuando eras pequeño? Ah, bueno, pero te voy a decir una cosa, es como cuando se habla, no, y ya va a exportar y no sé, espérame, espérame. Exportar es un tema muy, 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 como te dijera, que hay que calcularlo muy bien. No es nada más, este, ya se fue, ya lo exporté, ya me pagaron, ya me depositaron en dólares, no. Bueno, o sea, registros y todo eso, pues sí, pero la gente de momento lo que quiere es que vaya creciendo su iniciativa, que vaya teniendo aceptación. Y tú sabes, muchísimos ejemplos, los señores de Coca-Cola, hace no sé cuántos años, comenzaron así, haciendo una agüita preparada con no sé qué y no sé qué. O sea, fue una... O sea, fue una agüita preparada con no sé qué y no sé qué y no sé qué. Ya me ha dado a todos lados, ya lo estoy vendiendo aquí y allá, en tiendita, etc. Digo, en mi caso particular es un ejemplo, ¿no? De unas especias, especias, yo le dije, pues yo pensé, iba a quedar el valor agregado a esta especie, ¿no? Y empecé, me empezaron a maquilar un champú, puedo decir los datos, a partir de salvia orgánica, ¿verdad? Pero aquí la clave fue la palabrita orgánica, pero con certificación. No, porque también hay mucho orgánico chatarra, como todo, mucho ojo. Entonces, eso empezó así, y con prueba, como tú decías, prueba y error. ¿Por qué? Porque se lo llevo a un super experto que ha manejado 30 años champús y demás, y dice, mire, no es cierto, ninguno me saca pedido. Don Chema, cuestión de tiempo, que nos tenemos que despedir, para alguien que está iniciando con su negocio, ¿se puede comunicar con usted, lo puede asesorar? ¿Nos deja entonces su teléfono? Sí, cómo no, es el 33-12-13. Otra vez, 33-12-13. 12-13-34-43. Ajá, y si quiere el correo electrónico, para mayor precisión, es precisoconsultores, arroba hotmail. Muy bien, gracias por habernos acompañado esta mañana, don Chema. Un gusto platicar con ustedes.